Es que yo soy una bebé. ¿Tú come a mí? Sí. No, mira eso que es raro, tío. Mira eso que es raro. U.S.S. U.S.S. Mira eso que es raro. U.S.S. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Pareces amiguita? ¡Yeah! Parece como una película de la momia con todos los carabajos. ¡Ah, no, no es! ¡Ah, no!! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah, este es lo que está pasando! ¡Ah, está pasando mi! ¡Ah! ¡Para ni! ¡Para mi! ¡Ah! ¡Ah, está pasando mi! ¡Oh, este es justo! ¡Ah! ¡No es tan increíble! ¡Tiene un aeropuerto de volante! grabándolo, grabándolo, hace una chulería de allá arriba mira, mira, eso no es todo aquí huele al pólvora hasta aquí huele al pólvora son las chulras son como munter tu traña mi amor ya lo tuviera aquí conmigo es el mejor día que dejes Jalik jmalik ok Adich ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Epic! ¡Aplanet! ¡Jupiter! 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 ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡SUN! ¡Nepsu! ¡SUN! 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 ¡WOOOOOO! ¡Oh, Dios mío! ¡I can't touch me! ¡H28! ¡WOOOO! ¡Oh, Dios mío! ¡WOOOOOO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tienes aquí! ¡Dios United! ¡S.A. ¡US.A!